Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí en este seminario que organiza la Cátedra de Economía y Movilidad de la Universidad de La Laguna Fundación Caja Canaria. Y hoy tenemos el placer de contar con el profesor Juan de Dios Ortúzar, que nos va a presentar un seminario titulado Modelos Avanzados de Lesión Discreta, Aplicaciones al Transporte. Bueno, el profesor Juan de Dios Ortúzar es muy conocido por nosotros en la Universidad de La Laguna. Venimos colaborando con él hace mucho tiempo, pero para el resto de la audiencia que no lo conozca, comentarles que él es catedrático, profesor titular honorario y emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile, del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística. Es pionero en el desarrollo de modelos de lesión discreta y su aplicación en determinar las disposiciones al pago por reducir externalidades. Sus especialidades versan sobre formulación y estimación de modelos de demanda de transporte y modelos de lesión entre alternativas discretas, diseño y recolección de información sobre preferencias reveladas y declaradas, determinación de disposición al pago por reducir el tiempo y accidentes, contaminación y ruido. Con su equipo de investigadores ha desarrollado metodologías diversas y que han sido aplicadas en multitud de países como Alemania, Australia, España, Noruega. Es miembro fundador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería del equipo de la Pontificia Universidad Católica que lidera el Centro de Excelencia BRT, Mascross, Latitudes y Cultura, con el MIT, Sydney University y el World Resource Institute y del Centro de Desarrollo Urbano de Sustentable. El profesor Juan de Dios Ortúzar ha publicado múltiples libros, más de 170 artículos en revistas internacionales, capítulos de libro y, sobre todo, destaca su libro Modeling Transport, con más de 18.000 copias vendidas, que viene a reflejar el estado del arte, de la práctica y es un texto obligado y de consulta en la mayor parte de los programas de posgrado en transporte. También es coautor del juego de simulación Microgoods, utilizado en más de 50 universidades, es coeditor en chief en diversas revistas internacionales top en primer nivel y, además, para nosotros es una referencia obligada en cualquier tema de investigación que verse sobre modelos de lesión discreta y economía del transporte. Además, a título personal, si me permiten, nosotros nos sentimos afortunados porque el profesor Juan de Dios viene colaborando con nosotros, pues, hace ya más de 15 años, dirigiendo tesis doctorales, entre otras la mía, como coautor en diversos papers, colaborando en proyectos de investigación y con líneas de investigación que actualmente tenemos abiertas. Entonces, la verdad, siempre que puedo le agradezco públicamente el que de esta manera tan desinteresada y abierta haya colaborado con nosotros desde el minuto uno que se lo pedimos. Bueno, Juan de Dios, muchas gracias por participar, bienvenido y cuando quieras tienes la palabra. Ok, muchas gracias, Rosa Marina, y les agradezco haberme convidado y, además, les digo que, en realidad, mi participación con ustedes para mí es más que un placer, es una fuente de mucho trabajo muy interesante y que me ha hecho a mí muy bien. O sea, yo creo que esta cosa es totalmente de los dos lados. Bien, hoy día les quería hablar de esto que me han pedido. He trabajado bastante en esta presentación porque no estaba 100% seguro de cómo hacerla bien. Ojalá que me haya resultado algo que les parezca a ustedes interesante. Voy a hablar, en primer lugar, por si hay alguno que no los conoce del todo, una pequeñísima introducción a estos modelos de elección discreta. Luego voy a concentrarme en el estado de la práctica, que son dos tipos de modelos muy interesantes. Uno que se llama el modelo logic mixto y el otro que se llaman los modelos híbridos de elección discreta. Luego voy a hablar, más al final, muy cortito, acerca de los distintos tipos de datos que nosotros tenemos disponibles cuando hacemos modelación de demanda de transporte en particular. Y, finalmente, de un paradigma, que es el paradigma de modulación con datos mixtos de preferencias reveladas y preferencias declaradas. Con eso creo que va a quedar bastante cubierto lo que es el estado de la práctica y espero que resulte con algunos de los ejemplos que voy a tratar de ir dando. En términos de la introducción a estos modelos de elección discreta, bueno, la versión más sencilla de la teoría en la cual estos modelos se basan, que es la teoría de la utilidad aleatoria, postula la existencia de individuos, ustedes que son economistas, me imagino que muchos, pertenecientes a este género divertido que se llama homo economicus, esto es individuos que son racionales y con información completa, pero también la teoría dice que hay detrás un modelador, quien como un observador del sistema supone que la utilidad de las alternativas Y, que los individuos, digamos, consideran para elegir, está compuesta de dos componentes. Una componente que se llama B y Q, que es la utilidad representativa o medible, y una componente Epsilon y Q, que es un error, que distribuye en forma aleatoria y que le permite a ese modelador explicar inconsistencias que él no logra explicarse porque no conoce toda la información que sí usan los individuos para elegir. Ahora, así que hay dos puntos de vista. El de los individuos, que son absolutamente racionales y siempre eligen la mejor alternativa, y el del modelador, que no entiende por qué algunas veces ciertos individuos eligen alternativas que con lo que él puede medir no son las mejores. Entonces, aparece este B sub y Q y este Epsilon sub y Q. Ahora, para generar el modelo más sencillo de elección discreta, que probablemente todos ustedes conocen, el que se llama el modelo Logit Simple o MNL, se supone que estos residuos Epsilon y Q distribuyen valor extremo tipo 1, antes se llamaba Gumbel o Weibel, con media cero y una matriz de covarianza diagonal. Esto es independiente e idénticamente distribuida. Solamente tiene elementos en la diagonal y estos elementos son iguales. Y esto conduce a una expresión muy conocida, que es que la probabilidad de elección de la alternativa Y por parte del individuo Q es la exponencial de un parámetro de escala lambda multiplicado por esta utilidad representativa o medible, que es lo que el modelador conoce, dividido por la sumatoria sobre todas aquellas alternativas que el individuo tiene disponible, que lo vamos a concentrar en un conjunto que se llama ADQ, el conjunto de elecciones, de la exponencial de lambda por esas utilidades de las otras alternativas. Este factor lambda, factor de escala, es igual a pi, en esta derivación del modelo, a pi partido por sigma por raíz de 6, y es un factor de escala que normalmente no es identificable. Vale decir, uno se olvida de él, lo supone igual a 1, o mejor, supone que los parámetros teta que están metidos dentro de los B sub y Q, ya les voy a comentar un poco más de eso, van multiplicados también por este lambda que no se conoce. Sin embargo, más al final, cuando hablemos de preferencias reveladas y preferencias declaradas, vamos a ver que como ambos conjuntos de datos tienen distintos tipos de error asociados, no es posible asumir de partida que el factor de escala sea el mismo, y por lo tanto el factor de escala va a volver a aparecer, a pesar de que durante todo el desarrollo de la charla vamos a suponer que es efectivamente igual a 1. Por ahora. Ok. Ahora, la mayor parte de las aplicaciones del modelo Logic supone que la función de utilidad medible es lineal en los parámetros. Esto es una suma de parámetros teta y K, que son fijos para cada individuo, pero que pueden variar con las alternativas Y. K sería, por ejemplo, acá tengo yo costo-tiempo, son distintos atributos, multiplicados por los atributos X sub Y, K, Q. Entonces, por ejemplo, vamos a tener funciones que son que el parámetro del costo va multiplicado por un valor del costo para una cierta alternativa, el parámetro del tiempo va multiplicado por el valor de cuánto es el tiempo de esa alternativa, en el caso del transporte, y así podemos agregar otra serie de variables, que pueden ser estas variables de nivel de servicio, pero también podemos incluir dentro de esta función de utilidad variables socioeconómicas, por ejemplo, el sexo, la edad, la cantidad de estudios que tienen las personas, si tiene autos o no, etc. Y también, y esto es muy importante, se incluyen en menos una constantes específicas, las vamos a llamar ASC, por el inglés Alternative Specific Constance, que toman el valor uno para una alternativa considerada y cero en otro caso. Esas constantes son un, es como parecido al intercepto en un modelo de regresión lineal, vale decir, son valores, son variables que uno coloca ahí para tratar de recoger cosas que a lo mejor no se pudieron recoger adecuadamente y evitar de alguna manera el problema de endogeneidad. Entonces acá, como yo le acabo de decir que son n-1 estas constantes, ustedes inmediatamente se dieron cuenta de que hay una de ellas que se tiene que hacer cero sin pérdida de generalidad. Y esto es un segundo elemento de identificabilidad que tiene el modelo LogitSimple, en el sentido que cada vez que nosotros estimamos un modelo de estos, tenemos que definir previamente una alternativa que llamamos de referencia, que no tiene constante específica, porque el modelo, como les mostré en la ecuación anterior, es una razón entre exponenciales, y por lo tanto si dividimos todas ellas por la exponencial que está en el numerador, nos quedan diferencias de utilidades en el denominador. Entonces el modelo trabaja en base a diferencias de utilidad y por lo tanto no es posible estimar las constantes de todos los modos, hay una que fijarla como igual a cero y las demás se calculan en relación a eso. Entonces tenemos que hay dos temas de identificabilidad en el modelo LogitSimple. Vamos a ver que en otros modelos el tema de la identificabilidad puede ser mucho más complejo. Este modelo LogitSimple no puede tratar por su derivación, que yo acabo de decir que era independiente e idénticamente distribuido, no puede tratar alternativas correlacionadas, tampoco puede tratar heteroseasticidad, vale decir que la varianza de los errores sea distinta, y tampoco permite lo que llamamos normalmente variaciones de gusto, esto es que los parámetros sean distintos para distintas personas. Esto porque justamente nosotros dijimos que el modelo tenía parámetros fijos. Sin embargo, a pesar de todas esas restricciones, este modelo ha demostrado ser muy robusto ante violaciones que no sean extremas en estos sentidos. Y esto lo estudiamos nosotros hace muchos años atrás con Hugh Williams, el año 82, en que sacamos un paper que le fue muy bien, que se llamaba Behavioral Trouble Theories and the Missed Specification of Trouble Demand Models. Y en ese estudio, nosotros con simulación, demostrábamos que efectivamente el modelo, para que fallara, tenían que haber, digamos, correlaciones bastante fuertes o problemas de heteroseasticidad bastante severos, y otras cosas por el estilo que analizamos en bastante complejidad. Ok. La parte de los parámetros fijos se puede resolver parcialmente recurriendo a lo que se llaman variaciones sistemáticas de gusto. Esto es que nosotros incluyamos interacciones que pueden ser mucho más interesante que trabajar con las variables socioeconómicas como en la expresión lineal, hacerlas interactuar con las variables de nivel de servicio. O sea, ahí yo tengo, por ejemplo, espero que lo estén viendo, yo tengo acá una expresión en la cual estoy diciendo que la utilidad B sub iq es ahora una, para cada variable x, en lugar de tener un parámetro, tiene una expresión en la cual hay un parámetro base, teta sub k, y después hay una suma de parámetros teta sub k h multiplicado por la variable socioeconómica h, a va, ¿ya? Eso hace, por ejemplo, que el parámetro del tiempo pueda depender del sexo, de la edad, o de otras cosas, el parámetro del costo puede depender de lo mismo y también a lo mejor del ingreso de las personas. Entonces, al hacer eso, nosotros logramos mejorar sustancialmente el ajuste, porque ya no requerimos que cada parámetro sea fijo para todos los individuos, sino que solamente va a ser fijo para aquellos que tienen el mismo sexo, la misma edad, el mismo ingreso, etc. Ahora, el MNL, y si ustedes le agregan un pariente muy cercano, que también tiene parámetros fijos, que se llama el modelo NL, el Nested Logit, el modelo logit jerárquico, ese modelo permite tratar en cierta medida, y funcionó durante muchísimos años muy bien, la correlación. Entonces, lo único que se quedó fuera, si ustedes quieren, de los problemas que tenían estos modelos era la heteroseasticidad. Eso como que no se le dio demasiada importancia durante más de 25 años, hasta que eventualmente Marcela Munizaga hizo una tesis muy buena de doctorado sobre el tema, y ahí ya la gente estaba bastante claro que en realidad también había que preocuparse de la heteroseasticidad. Vamos a hablar de eso un poquito después. Ahora, estos dos modelos, que son de parámetros fijos, estos modelos se estiman por máxima verosimilitud, y esto nos permite disponer de una serie de estadígrafos que nos dejan probar cuán bueno es el ajuste de estos modelos. Y esto está escrito bastante bien en los capítulos 7 y 8 de este libro de Ortuzan y Willumsen, que mencionaba Rosa Marina, Modeling Transport. Estos parámetros que son estimados, estos teta estimados por máxima verosimilitud, por su condición de ser parámetros máximos verosimilis, distribuyen asintóticamente normal y son incesgados. Vale decir, la media es igual al parámetro verdadero. Y, como es lógico, y a ustedes les queda más que claro, porque son economistas en su mayoría, supongo, se pueden interpretar como utilidades marginales. Si yo he definido que B es la utilidad, el parámetro que multiplica una variable X es la utilidad marginal de esa variable. Por lo tanto, cuando yo tomo sus ratios respecto al parámetro del costo, estos van a constituir estimadores de la disposición al pago, que es esencial en cualquier estudio de evaluación. Y aquí nosotros hemos trabajado muchísimos años en determinar disposición al pago en una serie de condiciones. Por ejemplo, hemos encontrado disposición al pago hasta, por ejemplo, la preferencia por caminar, qué cosas se consideran importantes cuando uno camina por un lugar que sea, digamos, relativamente peligroso. O qué pasa con la seguridad en accidente. O qué pasa con cuánto se valora un edificio que sea tradicional en términos de las cosas intangibles que tiene asociadas. Se pueden hacer cosas muy bonitas con este tipo de modelos a través justamente de calcular el valor que se le agrega, ¿no es cierto?, dividiendo esta característica que nosotros estamos modelando que podría ser, por ejemplo, la calidad o alguna cosa parecida por el costo. Entonces, yo acá voy a hacer un primer ejemplo de estos modelos, porque me parece que de repente decir solamente qué es lo que son los modelos, sin explicar un poquitito para qué sirven, puede ser un poco más aburrido. Entonces, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el valor subjetivo del tiempo, que es una de las grandes aplicaciones de transporte. En Chile, por ejemplo, hoy día estamos empezando un gran estudio para determinar el valor del tiempo en el país. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros sabemos, y ustedes también probablemente, que el valor del tiempo, o sea, el beneficio por ahorro de tiempo, es aproximadamente entre el 80 y el 90%, tradicionalmente, de los beneficios que tiene un proyecto de infraestructura de transporte. Vale decir, lo que se ahorra, por ejemplo, por construir un túnel que permite pasar al otro lado de una sierra mucho más rápidamente que por el camino normal. O, por ejemplo, una intervención como una autopista que permite bajar el tiempo que se demoran los vehículos en cruzar de un lado a otro de un lugar. O cosas más interesantes, como por ejemplo, podría ser una ciclovía que permita que la gente ahora viaje mucho mejor en bicicleta que de otra manera. Bueno, el ahorro de tiempo suele ser una importante medida para evaluación de proyecto. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, se calcula sencillamente como la derivada del costo, ¿no es cierto?, con respecto a la razón entre la derivada del costo con respecto a la derivada del tiempo, utilidad constante, y esto entonces nos da que en el caso de modelos que tengan una utilidad representativa lineal, sencillamente queda que es la razón entre el parámetro del tiempo, teta t, y el parámetro del costo, teta c. Ahora, en un modelo que tenga, por ejemplo, variaciones sistemáticas de gustos, este valor subjetivo del tiempo va a tomar formas que son mucho más interesantes. Por ejemplo, uno podría tener que si la variable tiempo interactúa con el sexo, y la variable costo interactúa con el ingreso, en ese caso, si ustedes hacen la derivación, el valor subjetivo del tiempo va a estar dado por el teta del tiempo, más el teta del tiempo sexo por el sexo, más el teta del costo, partido por el teta del costo, más el teta del costo por ingreso, por el ingreso. Y esto hace que, ¿no es cierto?, estos valores del tiempo ahora sean distintos para las distintas personas dependiendo de su sexo y de su ingreso. Y esto también trae aparejado una mucho mayor riqueza, por supuesto, y esto puede ser más complejo, yo aquí hice un ejemplo muy sencillo, pero ustedes podrían pensar, por ejemplo, que a lo mejor cuando uno hace eso, dependiendo de cuánto valga ese parámetro del teta S o el parámetro teta CI, a lo mejor va a ocurrir que el valor del tiempo ya no queda necesariamente positivo, sino que a lo mejor queda negativo. Entonces, en esos casos aparecen situaciones que son muy interesantes porque al hacer este modelo más rico, nos podemos dar cuenta que a lo mejor hay individuos para los cuales no se cumplen las condiciones típicas microeconómicas que uno exige, y a lo mejor están mal codificados, son outliers o lo que sea, y uno podría entonces revisar su base de datos y mejorar la modelación. Bien, los parámetros, por otro lado, acabamos de decir son estimadores máximo verosímiles, por lo tanto no son constantes, sino que son variables aleatorias que distribuyen asintóticamente normal. Por lo tanto, el estimador puntual que nosotros podemos calcular, como el θt partido por θc, es también una variable aleatoria, pero esta variable aleatoria tiene una densidad de probabilidad desconocida. De hecho, si ustedes se ponen a mirar esta cosa con más profundidad, la razón entre dos variables normales es sumamente compleja. Hay una discusión muy interesante en un paper del año 2001 de Armstrong y otros, en que yo estoy ahí, y en que se ve que no es sencillamente llegar y calcular razones del tiempo porque esta cosa puede ser más compleja. Y parece entonces bastante natural construir intervalos de confianza para el valor subjetivo del tiempo, y para esto se han propuesto diversos métodos. En particular, con Raquel Espino, que está en la audiencia, me dijo Rosa Marina y Concepción Román, nosotros postulamos usar un método de simulación de Monte Carlo, que tiene la gracia que permite tratar cualquier función de utilidad, incluso aquella que incluya interacciones, por ejemplo, entre tiempo y costo, porque sencillamente lo que hace uno es simular una gran cantidad de veces y calcular cuáles son los percentiles del 2,5 y el 97,5%, como límites de lo que sería un intervalo de confianza al 95%. Ahora, ¿qué problemas tiene este método? Bueno, descubrimos que si aumenta la correlación entre los estimadores, cosa que puede suceder, decrece el intervalo, y esto podría ser en casos como límite bastante complejo, pero más importante es que el tamaño del intervalo es afectado por los outliers. Cuando uno genera este montón de simulaciones, van a aparecer muchos casos en los cuales, por ejemplo, uno genera un valor del parámetro del costo que puede ser muy pequeño y por tanto sale un valor muy alto al hacer la división. Entonces, esto afecta el método y uno podría, por ejemplo, a ver, uno puede eliminar esos valores outliers y quedarse con los valores que son como más razonables, pero la cosa se pone un poquito jabonosa y, en realidad, por todo este tipo de cosas el método ha sido bastante criticado y hay un paper muy bueno de Daily y otros del año 2012. Voy a darle una lista de referencias al final y le voy a pasar a Rosa Marina el contenido de esta presentación para que ustedes lo tengan si lo quieren mirar, en que se hace una crítica a esto. Por lo tanto, el método, en realidad, nos pareció una muy buena idea el año 2006, pero la verdad es que tiene sus problemas. Hay un segundo método que lo habíamos propuesto con Paula Armstrong y Rodrigo Guerrido el año 2001 que es el método del test LR, del test de razón de verosignitud, likelihood ratio. Este método se basa en imponer una restricción lineal que es que el parámetro del tiempo sea igual al parámetro del costo multiplicado por el valor del tiempo. Que debería ser, si acaso efectivamente está siendo bien calculado. Y esta restricción uno la puede imponer durante el proceso de maximización de la verosimilitud y comparar este modelo restringido con un modelo que se estima sin la restricción. Y por lo tanto, uno obtendría al hacer la maximización de la verosimilitud los verosimilitudes en convergencia con y sin restricción sin y con restricción en este caso, perdón, que las llamaríamos L de teta y L de teta R dado BT en que R es el número de restricciones que en este caso es una restricción. Si el BC de t es igual a BT entonces va a ocurrir efectivamente que las dos verosimilitudes son idénticas. Pero, si nosotros tomamos distintos valores de BT nos va a dar como resultado distintos valores de la verosimilitud. Y la gracia es que uno puede ahora usar lo que se llama el test de razón de verosimilitud para verificar cuándo esos valores son lo suficientemente cercanos como para constituir componentes del intervalo de confianza hasta llegar justamente cuando uno encuentra los máximos y los mínimos el límite al 95%. En cuyo caso uno pide que el test de razón de verosimilitud sabemos que es por construcción cuando hay una cuando se cumple la verosimilitud del modelo restringido menos la verosimilitud del modelo general multiplicado por dos distribuye chi cuadrado con r grados de libertad. En este caso todos estamos pidiendo que dos la expresión l de teta r BT menos l de teta sea menor o igual que el chi cuadrado de tablas ¿no es cierto? para un grado de libertad para una confianza de uno menos alto. Y eso va a generar ¿no es cierto? valores del intervalo de confianza cuando uno empieza a variar los valores de BT. Es un método muy interesante pero porque también está restringido no está restringido a funciones de utilidad de ningún tipo pero el proceso de construcción del intervalo de confianza es algo tedioso ya que requiere un proceso iterativo para obtener cada límite. Bien, perdón. Con eso quiero dar por terminada mi introducción que me hablaría un poco más de lo que yo pensaba y ahora voy a pasar a la primera componente del estado de la práctica que es el modelo logic mixto. Este modelo logic mixto tiene dos especificaciones básicas que vamos a conversar. La primera se llama la estructura de componentes de error EC error components y la segunda es la estructura de coeficientes aleatorios RC En la primera se plantea que la utilidad tiene la forma que se muestra allí ¿no es cierto? En que vemos que la utilidad ahora no solamente depende de la alternativa y del individuo sino que también depende de una situación o período T vale decir estamos pensando ahora que también podemos analizar un panel de datos observaciones repetidas acerca de una misma persona En esta formulación el valor sigma ese que tenemos allí es un vector de elementos aleatorios que tienen media cero y una cierta varianza que uno tiene que estimar Además están multiplicados por estos Y J Q T que son un vector de atributos no necesariamente observables pero que nosotros nos permiten una adecuada selección de esos valores nos permiten tratar totalmente todas las estructuras de error que nosotros queramos Por ejemplo podemos tratar correlación podemos tratar correlación cruzada podemos tratar heterosedasticidad Les voy a dar un ejemplito acá de cómo sería un modelo Logit simple pero heterosedástico trabajándolo con el con el con el con el modelo Mixed Logit acá definiríamos que la utilidad está dada por parámetros teta que van multiplicados por atributos x, j, q y que la componente de error omega que llamábamos antes va a ser una constante sigma y que depende de la alternativa y multiplicado por un error no es cierto por una por una variable aleatoria que distribuye normal 0,1 independiente idénticamente y además le agregamos el error típico valor extremo tipo 1 que es del que caracteriza al Logit como habíamos visto antes entonces acá tenemos una típica función que tiene ahora dos componentes de error una que tiene una parte que es normal 0,1 y otra que tiene una parte que es valor extremo también con con media 0 pero con una matriz de de covarianza diagonal en que solamente hay en la diagonal no es cierto las varianzas que son sabemos que son inversamente proporcionales a los factores de escala entonces cuando nosotros sacamos acá la varianza de u sub iq o la covarianza de u sub iq nosotros vemos que en la componente de la varianza la parte primera es constante eta y x son constantes sigma y es una constante que multiplica a una variable aleatoria que tiene varianza 1 o sea nos queda sigma y cuadrado no es cierto y epsilon y de nuevo es una variable aleatoria que tiene media 0 pero tiene una varianza que es pi cuadrado partido por 6 lambda cuadrado por lo tanto cuando uno y las covarianzas no hay por lo tanto aquí tendríamos que la matriz de covarianza de este modelo sería sigma 1 cuadrado más pi cuadrado partido por 6 lambda cuadrado en la diagonal sigma 2 cuadrado más lo mismo y finalmente sigma 3 cuadrado más lo mismo por lo tanto estamos viendo que es un modelo muy parecido al logit simple en que no aparece sigma 1 cuadrado sigma 2 cuadrado y sigma 3 cuadrado sino que solamente la otra parte pero ahora le hemos agregado a través de esta componente de error un elemento que hace que la diagonal sea diferente y por lo tanto hay heteroseasticidad y se pueden trabajar se pueden producir hay un paper de Trane y McFadden que muestra que el modelo logit mixto permite aproximar a cualquier grado de calidad cualquier otro modelo de elección discreta bien en la estructura más clásica que es la de coeficientes aleatorios random coefficients los parámetros estas utilidades marginales pueden ser diferentes para cada individuo Q pero normalmente no varían entre situaciones de elección o sea vamos a suponer que los parámetros se mantienen fijos en las situaciones de elección por lo tanto tendríamos que la utilidad ahora depende de parámetros que son variables entre los individuos por eso le hemos puesto una Q más ahora no hay para qué poner un componente de error porque los parámetros tienen su error propio y seguimos manteniendo el epsilon que distribuye como antes valor extremo tipo 1 igual que en el logit simple estos parámetros theta varían ahora aleatoriamente entre individuos con una cierta función densidad de probabilidad f de theta que se llama la mixing distribution la distribución de mezcla las probabilidades de elección en este caso se expresan como una integral de probabilidades del MNL pero ahora a ver porque si uno supone que los parámetros son fijos si estos parámetros theta q acá los tomamos como fijos esto de acá es exactamente igual a un logit simple por lo tanto para parámetros fijos acá tendríamos una función de probabilidad asociada que es la del MNL pero como los parámetros no son fijos tenemos que integrar sobre la función densidad de ellos por lo tanto la probabilidad final es una integral de la función de la probabilidad logit simple que la vamos a llamar LIQ de theta por F de theta por de theta y para esto ¿no es cierto? ya esto es una cosa compleja no es muy sencillo estimar esta probabilidad el método más usado se probaron otros métodos antiguamente es el de máxima verosimilitud simulada que funciona muy bien pero tiene problemas no converge tan rápidamente hay una serie de cosas que pasan que lo hacen mucho más largo y difícil ahora en el caso de estos parámetros si esta función de mezcla F de theta es tal se llama de genera para parámetros fijos B en el sentido que se hace igual a 1 para theta igual B y 0 para theta distinto de B en ese caso la probabilidad del 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 mnl por tanto cuando los parámetros tienen variación de versión estándar igual a 0 el logit mixto es idéntico al logit al logit multinomial por otro lado si la función F de theta es discreta esto es si por ejemplo los valores de theta toman valores B sub 1 hasta B sub m con probabilidades sm de que theta sea igual a B sub m en ese caso el logit mixto colapsa al modelo de clases latentes el modelo de clases latentes tiene muchas aplicaciones en psicología y marketing y más recientemente también han aparecido bastantes aplicaciones en el caso de transporte es muy interesante y se puede aproximar perfectamente por un logit mixto sin embargo el ah perdón lo que estaba mencionando acá este modelo de clases latentes es muy útil cuando hay por ejemplo distintos segmentos de la población que puedan tener distinto comportamiento respecto a la elección acá nosotros tenemos un paper muy reciente que está en este momento en revisión a punto de ser aceptado en la revista Journal of Choice Modeling con un alumno doctorado y con el profesor Heidecker de University College London en que nosotros vimos cuáles son las condiciones que tienen que tener de identificabilidad un modelo de clases latentes cuando estamos justamente tratando de ver si la población si la muestra de personas que tenemos efectivamente no todos escogen de la misma manera por ejemplo puede ser que dentro de la muestra haya gente que escoja como el modelo hoy lo supone haciendo trade-off entre por ejemplo costo y tiempo pero puede que haya gente que sea lexicográfica que por ejemplo escoja solamente minimizando el costo o minimizando el tiempo o puede que haya gente que escoja del modo satisficing no sé si te van a oír hablar de la teoría de Simon que dice que cuando uno tiene alternativas que son muchas por ejemplo uno no necesariamente va a mirarlas todas sino que va a buscar hasta que encuentra una que es suficientemente buena good enough y se va a quedar con esa esa forma de elegir por supuesto ya que hay un costo de búsqueda es muy distinta que la forma de elegir que supone el homo economicus por lo tanto podría ser que haya personas que no elijan de la misma manera otra posibilidad sería elimination by aspects una teoría de elección que propuso Tversky en la cual lo que uno hace es decir ok a mí lo que me interesa fundamentalmente es el costo por lo tanto todas las alternativas que tengan un costo superior a X yo las desecho independiente de lo buenas que sean en otras cosas y así sigo mirando los atributos en un cierto orden viéndose acaso cumplen o no con ciertos umbrales bueno si en la población tenemos gente que elige de distinta manera sería muy interesante poder modelarlo correctamente nosotros en este trabajo lo que hacíamos era justamente ver qué condiciones tienen que cumplir estas clases potenciales para que sea posible identificarlo ahora la mayoría de las aplicaciones del modelo logic mixto realmente hasta ahora han supuesto que la función de mezcla es continua con una cierta media B un vector B y una matriz de covarianza sigma y lo que han hecho los analistas en la enorme mayoría de los casos es solamente estimar o intentar estimar esto que llamamos parámetros poblacionales el vector B y la matriz de covarianza sigma no se han interesado en ir más allá y estimar parámetros individuales realmente para cada persona ahora el ML tiene este segundo conjunto de parámetros que son los theta que aparecen en la probabilidad MNL al interior del modelo que tienen esta función de densidad f de theta y esa función de densidad f de theta es condicional en los parámetros poblacionales B y sigma entonces estos parámetros individuales también pueden ser estimados ahora el 5% solamente de las aplicaciones que yo he revisado en la literatura lo hace pero para esto hay que usar métodos bayesianos y hay un muy buen paper que yo escribí con Mauricio Silano un excelente alumno mío ni siquiera era alumno de Magister era un alumno de la carrera de Ingeniería Civil pero extraordinario y él descubrió un creo que ustedes ahí en Economía trabajan mucho más con métodos bayesianos que los ingenieros pero hay un software muy bueno que se llama Winbox y ahí está la referencia Spiegelhalter del año 2007 y estimamos esos modelos con estos métodos bayesianos y funciona muy bien ahora esto como les decía recién se ha hecho en menos del 5% de los casos reportados en la literatura pero a mí me extraña mucho porque estimar parámetros individuales tiene una serie de ventajas bien interesantes por ejemplo primero que todo la bondad de ajuste del modelo es muy superior o sea cuando ustedes dejan que los parámetros sean distintos para cada individuo en lugar de que solamente estimen los parámetros poblacionales la verdad es que la bondad de ajuste del modelo mejora sustancialmente y por otro lado también ustedes pueden a través de mirar los resultados para los distintos individuos identificar observaciones que a lo mejor son outliers y que no era tan fácil identificarlas de otra manera si ustedes no hubieran estimado un parámetro para cada uno no se habrían dado cuenta o que simplemente estén más codificadas acá yo tengo puesto en verde ejemplo de Daly respecto al parámetro con signo contrario ¿a qué me refiero con esto? a mí me marcó mucho hace 20 o 30 años atrás en una conferencia internacional estaba Andrew Daly que es uno de los investigadores consultores más famosos en el tema de modelos de elección discreta y él contó en esa conferencia que él tenía una base de datos que tenía 3.500 observaciones sobre viajes no me acuerdo creo que eran al trabajo en una ciudad y resulta que estimaba el modelo más sencillo y le daba un parámetro del tiempo con signo contrario a lo esperado y estaba muy complicado porque en realidad él lo hacía muy bien y de repente se dio cuenta haciendo una tremenda investigación que una persona una persona de las 3.500 estaba mal codificada o sea lo habían puesto como que elegía voy a inventar auto y en realidad elegía bus o viceversa bueno cambió esa persona o la sacó ya no me acuerdo exactamente cómo fue el cuento y el signo del parámetro se mejoró por lo tanto lo que estamos viendo acá es que estoy tratando de decirle a ustedes que estos modelos son extremadamente sensibles vale decir un pequeño error en una persona un outlier puede es mucho más grave el efecto que el que tiene un outlier por ejemplo en regresión lineal que también lo tiene pero acá puede ser realmente devastador entonces tener la posibilidad de identificar outliers a través de un método como este es muy interesante en mi opinión y sin embargo como les digo se ha hecho muy poquito ¿ya? voy a volver a mi ejemplo de la estimación del valor subjetivo del tiempo porque quiero mostrarles algo que es muy interesante acá con el logic mixto en aún en el caso de modelos con parámetros fijos como los que veíamos al principio si nosotros aceptamos variaciones sistemáticas de gusto o más aún si permitimos interacciones por ejemplo entre variables como el tiempo y el costo o cosas por el estilo el cálculo del valor subjetivo del tiempo se complica y ya no es tan trivial verificar si todos los individuos en la muestra satisfacen las condiciones microeconómicas básicas por ejemplo si hay variaciones por sexo edad o si los radios los ratios del BST son afectados por actitudes físicos de las alternativas bueno es posible cuando hay interacciones puede ser que de repente para ciertos individuos dado los datos que tienen puede ser que el valor subjetivo del tiempo no tenga un valor positivo por ejemplo de un resultado que no es razonable entonces eso nos permite a nosotros como yo les decía antes identificar potenciales outliers ahora en el caso de los modelos flexibles como el logic mixto estos problemas se agudizan porque acuérdense que ahora ya el cálculo de intervalo de confianza el problema no es solamente que los estimadores sean variables aleatorias sino que ahora los parámetros mismos pueden ser variables aleatorias por ejemplo en el caso del modelo RC random coefficients entonces acá pueden pasar cosas bastante interesantes y no es tan sencillo calcular los valores subjetivos del tiempo nosotros con Francisco Javier Amador y Rosa Marina el año 2005 comparamos los valores subjetivos del tiempo derivados de modelos logic y especificaciones que permitían variaciones de gustos los valores medios del logic clásico vale decir parámetros fijos y ninguna variación de gusto que lo vamos a llamar MNL1 en una tabla que voy a mostrar en un minuto resultaron ser muy similares a los de MNL que permitían variaciones sistemáticas de gusto que lo llamamos MNL2 sin embargo si nosotros permitíamos este era un conjunto de datos muy bueno permitíamos variaciones aleatorias en el parámetro del tiempo aparecían diferencias bastante significativas hasta 40% del incremento en el valor subjetivo del tiempo si se calculaba el valor subjetivo del tiempo de una forma simple como voy a comentar un poco más adelante acá les tengo yo la tabla en que aparecen acá fíjense para hombre mujer y la media para el MNL1 MNL2 ML1 y ML2 ya en que los dos ML permitían que el parámetro del tiempo fuera aleatorio y abajo de los valores que son 14,9 por ejemplo aparece el intervalo de confianza por ejemplo fíjense ustedes que para la media el intervalo de confianza era pequeñito 14,3 hasta 15,6 muy bien estimada la media y lo mismo ocurría en el MNL2 para los valores para hombre y mujer que se veía que eran bastante distintos entre sí y la media salía un poco diferente que la media calculada sin permitir variaciones de gusto y esta muestra tenía 204 hombres y 290 mujeres sin embargo lo más importante acá es darse cuenta que en el ML en el Mixed Logit aunque permitamos o no permitamos variaciones de gustos entre hombres y mujeres el hecho de que el parámetro del tiempo haya sido un valor aleatorio hacía que los valores del tiempo fueran bastante mayores que los valores del tiempo estimados con el modelo tradicional y esta conducta la habían encontrado también otros investigadores antes que nosotros sin embargo había conflicto porque algunos no todos pero algunos también encontraban que ocurría lo contrario que el valor subjetivo estimado con el modelo menos robusto menos flexible era mayor la explicación por que sea mayor podría deberse en este caso a que el factor de escala cuando tenemos un modelo que explica mejor el error el factor de escala que es inversamente proporcional a la varianza del error debería ser no cierto mayor y por lo tanto ahí hay una explicación potencial a que esto ocurra y esté bien sin embargo acá también podría ser que nosotros en esa época estamos empezando a trabajar en estas cosas y calculamos el valor subjetivo del tiempo de una manera relativamente sencilla ahora ¿cuáles son los métodos de estimación del valor subjetivo del tiempo que se han propuesto en la literatura para modelos flexibles? bueno uno es calcular simplemente el BST como la razón entre parámetros ignorando que son variables aleatorias con una cierta diversión estándar eso desgraciadamente no es realmente el valor medio sino que el correspondiente a los parámetros de un individuo promedio y por lo tanto en realidad yo creo que esta forma no debería usarse en análisis costo-beneficio y a lo más usarse como un índice adicional cuando uno está buscando cuál es la mejor especificación de un modelo un segundo método es el que habíamos mencionado anteriormente la simulación que es más adecuado que el anterior pero mantiene el problema asociado a la necesidad de eliminar estos outliers debido a que valores fuera del rango pueden conducir a intervalos demasiado amplios otra posibilidad que se menciona en la literatura es en lugar de suponer que los parámetros distribuyen por ejemplo normal ¿por qué no lo suponemos que distribuyen log normal? si lo suponemos log normal esto tendría aparentemente dos ventajas primero los parámetros siempre tendrían el signo correcto cuando uno estima un parámetro y permite que sea normal como la función normal va hasta menos infinito y más infinito es posible que un porcentaje de la población estimada tenga valores que son contrarios a lo esperado con signo positivo en el caso del tiempo por ejemplo cuando uno supone que la función es log normal eso no ocurre por definición y además la segunda gracia es que la razón entre dos log normales distribuye log normal lo cual es mucho mejor que la razón entre dos normales que distribuye cochi o una cosa muy rara sin embargo tanto Hensher y Green en un famoso paper que lo tengo al final también en la lista como Silano y Hortusa hacen ver que cuando uno usa la log normal aparecen diferencias considerables entre si uno toma la razón entre las medias o toma la media de las razones y no es claro cuál si alguna de ellas es el valor adecuado de hecho otra cosa que a mí no me gusta nada de la log normal esto que tengo aquí del signo correcto es que cuando yo fijo el hecho cuando yo fijo una log normal yo supongo que el parámetro distribuye la log normal no permito que salga algo incorrecto como por ejemplo que el parámetro sea positivo y eso me impide entonces darme cuenta que puede haber un outlier por lo tanto a mí no me gusta eso por ese motivo ahora la otra posibilidad que se ha planteado en la literatura es a ver tenemos la razón entre tiempo y costo si el costo lo dejamos fijo la distribución del valor tt partido por ttc pasa a ser la distribución del parámetro del tiempo y eso simplifica el cálculo ¿cuál es el problema? es verdad que lo simplifica y hay gente que lo ha hecho está reportado en la literatura bastante sin embargo no es una buena idea porque si el parámetro del costo es efectivamente variable en la población el restringirlo va a conducir a un peor modelo y consejos que son bastante complejos la otra posibilidad que a mí me gusta mucho es calcular el valor subjetivo del tiempo a partir de los parámetros individuales de cada uno estimado con estos métodos bayesianos que yo les comentaba anteriormente ahora esto la verdad no lo he encontrado reportado por nadie y cuando lo hicimos con Silano nosotros argumentamos que esto eliminaba el problema asociado a la distribución de los parámetros les voy a mencionar a quién me refiero con esto este gráfico muestra cuál es la distribución del valor subjetivo del tiempo en el estudio que trabajó Silano y Ortuzar el año 2005 y acá se ve yo acá tengo los estimadores individuales del valor del tiempo al trabajo fíjense que aparecen valores negativos que en su mayoría están distribuidos al medio con cierta racionalidad pero también aparecen valores positivos perdón valores positivos distribuidos al medio bastante bien pero aparecen valores negativos altos y aparecen valores positivos muy altos entonces esto ¿a qué se puede deber? esto es preocupante y sin embargo cuando nosotros lo miramos con los parámetros individuales podemos darnos cuenta cuál es el problema lo que pasa la mayoría de los casos con valores extremadamente altos ya sea positivo o negativo corresponden a casos en que el parámetro del costo no era significativo para esos individuos vale decir el denominador del BST era prácticamente cero y por eso salía ese valor tan alto por otro lado los valores negativos del BST acá estaban asociados también a casos extremos correspondían a unas pocas observaciones que tenían que tenían un signo incorrecto del parámetro del costo pero de nuevo este parámetro no era significativo por lo tanto lo que habría que haber hecho ahí nosotros pusimos el gráfico para mostrarlo pero lo que habría que hacer era prestar especial atención a estos casos pues hacen crecer el BST de forma absurda y lo que puede estar sucediendo es que estos hogares en realidad no les importa el costo o sea son personas que aparentemente el costo era poco importante dentro de la decisión que estaban tomando que tenía por supuesto una serie de otras variables en el caso que estamos comentando el estudio de Silano y Ortuzar tenía como variables el tiempo al trabajo el tiempo al estudio de los niños tenía el valor de la renta del apartamento tenía también una cosa que era muy interesante que era lo que más nos importaba en ese estudio que era la influencia que tenía el medio ambiente en la elección de una residencia particular bueno ahora uno podría discutir si estos individuos deberían permanecer o no en la muestra no existe claridad teórica al respecto ahora la estimación de BST individuales es lo más cercano que uno puede llegar en términos de correctitud creo yo a debería dar valoraciones a partir de modelos pero cuando nosotros queremos hacer evaluación de proyectos o análisis costo de beneficio requerimos datos para distintos grupos o estratos en la población noten que en ese caso una belleza particular de este método es que si la muestra que tenemos es adecuada nosotros podemos realmente conseguir cualquier nivel de estratificación que nos interese de hecho incluso es posible definir umbrales ex post que minimicen la varianza de los valores subjetivos al tiempo en cada grupo a fin de terminar segmentos más homogéneos para evaluación de proyectos y esto fue algo que también propuso el famoso paper de Silano y Ortuz bien voy a tener que apurarme un poquito porque se me está acabando el tiempo el estado de la práctica de modelos híbridos los modelos los modelos híbridos de elección discreta tienen la gracia que incorporan variables latentes las variables latentes son factores que aunque influyen en el comportamiento y las percepciones individuales no son fáciles de medir en la práctica porque por ejemplo a ver estoy hablando de variables como la regularidad la comodidad la seguridad o actitudes personales como la aversión al riesgo o la preocupación problemática ¿cómo mide uno esas cosas? es muy complejo entonces esto se debe a que son intangibles en general no tienen una escala de medición o son extremadamente subjetivas los distintos individuos las pueden percibir de forma muy diferente entonces para identificar el EB en general se requiere suplementar una encuesta estándar con preguntas orientadas a capturar las percepciones respecto a ciertos temas que de otra forma no sería posible medir y para esto se generan lo que se llaman indicadores de percepción acá yo tengo un ejemplo de indicadores de percepción que usamos en un estudio muy bonito sobre uso de bicicleta en lugar de otros modos en viajes al trabajo primero que todo nos interesaba el hábito una variable latente que acá la denominamos hábito y para esto ocupamos información de la psicología que definía una serie de preguntas habían 12 nosotros terminamos con 4 solamente porque nos parecían demasiado parecidas que eran del tipo a ver lo hago sin recordarlo en forma consciente entonces uno tenía que poner estoy totalmente de acuerdo estoy más o menos de acuerdo neutro estoy en desacuerdo estoy totalmente en desacuerdo siempre hay una escala Likert de 5 puntos asociada a cada una de las frases pero la segunda frase era comienzo a hacerlo sin darme cuenta la tercera lo hago sin pensar y la cuarta lo hago automáticamente ustedes podrían pensar que todas esas 4 cosas a mí por lo menos como ingeniero bruto que soy me parecieron bastante iguales sin embargo los psicólogos insistían que había que hacerlo así bueno por otro lado del punto de vista de otras variables latentes como la inseguridad o el ser verde teníamos frases del tipo me preocupa tener un desperfecto técnico y no saber qué hacer me preocupa la posibilidad de ser asaltado me preocupa la posibilidad de sufrir un accidente y en el último caso teníamos 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 perdón no puedo atender teníamos el caso de verde estoy dispuesto a cambiar de modo si eso ayuda al medio ambiente el uso del auto es el mayor culpable de la contaminación atmosférica en áreas urbanas aumentar el uso del transporte público permitiría mejorar la calidad del aire todas estas cosas las vimos en este paper que está citado ahí ahora lo que es muy bonito que les quiero mostrar a continuación es que si uno mira cómo fueron las respuestas en la escala Likert en que el completo desacuerdo y el desacuerdo parcial está en rojo el neutro está en naranja y el de acuerdo parcial en amarillo y el acuerdo total en verde fíjense que las cuatro frases que aparecían tan iguales sin embargo tienen una respuesta bastante distinta de parte de los individuos a mí me dejó muy sorprendido e interesado el hecho de que los psicólogos tuvieran razón o sea me comprobaron que soy efectivamente un ingeniero bruto y que no no tenía claro esto de de que cómo se deben hacer estas cosas muy interesante para mí en el caso de las otras variables que nosotros estábamos usando también hay una variación pero ahí obviamente que yo sí la esperaba que podía ser distinta y por ejemplo encontramos que las mujeres tenían mucha dificultad con el tema de la broken bike o sea este tema de qué pasa cuando tengo un desperfecto técnico y no sé qué hacer generalmente las mujeres no son tan buenas para arreglar una llanta de la bicicleta que se pinchó o qué sé yo entonces habían ahí cosas que eran muy interesantes que salieron fuerte bien vamos a hablar ahora de estos modelos híbridos una posibilidad que uno podría pensar es que en la función de utilidad uno podría meter las variables explicativas y los indicadores directamente y de ahí tratar de explicar la elección y esto se hizo muchas veces en el pasado pero no es una buena idea porque primero que todo los indicadores no son causales son altamente dependientes del fraseo que se hace en la encuesta sobre la consulta y no están disponibles para predecir o sea como predigo yo con esas variables entonces en realidad para tratarlo en forma adecuada se debe estimar lo que se llama un modelo MIMIC Multiple Indicator Multiple Cause en ese caso las variables latentes son explicadas por características de los usuarios a través de una ecuación que se llama ecuaciones estructurales las variables latentes explican a estos indicadores mediante ecuaciones de medición en que acá estamos nombrando usando el índice L para anotar una variable latente el índice R para variables explicativas que pueden ser tanto como cosas del individuo como del del ambiente o de lo que sea y P son los indicadores acá estamos estimando parámetros alfa y gamma que los tenemos que estimar y tenemos errores asociados que son nu y chi que son términos de error que tienen media cero y una cierta deviación estándar a estimar no todas las veces se puede estimar esa deviación estándar muchas veces hay que suponerlas fijas pero por problemas de identificabilidad ahora como las LB son desconocidas ambos conjuntos de ecuaciones deben considerarse conjuntamente en el proceso de estimación de parámetros ahora actualmente para las ecuaciones de medición hoy se tratan los indicadores como entidades ordinales ya que provienen de escalas líquidas discretas y se usan modelos del tipo logit ordinal en que por ejemplo la función logit ordinal considera los indicadores de la siguiente forma el indicador 1 vale 1 si es que esta variable no observable y su 1 es menor o igual que un cierto umbral mu 1 y lo que uno tiene que hacer acá es estimar también los umbrales aparte de los valores de los parámetros que estamos estimando que son los gamma en el modelo logit ordinal esto es una práctica bastante sencilla hay software de nuevo adecuado para hacerlo y no hay mucho problema pero es muy interesante porque antes no se hacía y obviamente estábamos incurriendo un error por tratar de estimar con unas variables discretas cosas que en forma continua variables que eran discretas ahora ¿cuál es la forma actual del modelo híbrido? nosotros tenemos por un lado el modelo de variables latentes que tiene variables explicativas que explican las variables latentes y estas se explican a su vez a los indicadores con errores eta y mu las variables latentes y las variables explicativas más un error epsilon entra a la función de utilidad y la función de utilidad explica las elecciones que las voy a llamar d sub iq que d sub iq vale 1 si el individuo q elige la alternativa i y c en otro caso entonces la parte de abajo es el modelo de elección la parte de al lado es el modelo de variables latentes antiguamente y durante bastante tiempo se usó una estimación que se llamaba la secuencial o sea uno estimaba primero el modelo de variables latentes y después estimaba el modelo el modelo de elección sin embargo hoy día más bien todo el mundo está estimando simultáneamente porque tiene una serie de ventajas la estimación secuencial no garantizaba obtener estimadores encerrados tendría a subestimar su división estándar esto se podía corregir pero no era un proceso muy sencillo voy a ir un poco rápido acá porque esto no es tan importante ahora en la estimación simultánea se maximiza la verosimilitud de replicar las elecciones individuales en base a la utilidad representativa propuesta por el melador vale decir la probabilidad de observar de y dado de y ahora esta depende la de y depende de las variables x las variables eta que son las variables latentes y los parámetros teta que multiplican las x y los parámetros beta que multiplican a las variables latentes pero como las variables latentes no son observables tenemos que integrar sobre todo su rango de variación condicionándolas en su variable explicativa por lo tanto la probabilidad de elección va a ser una integral ¿no es cierto? que considera las probabilidades multiplicadas por la función densidad de las variables latentes vale decir va a ser una cosa del siguiente tipo una integral sobre el campo de derivación de las variables latentes en que está la probabilidad que depende en parte de las variables latentes multiplicada por esta función densidad de las variables latentes no obstante tenemos todavía que incluir los indicadores de percepción si no el modelo no sería identificable pero los indicadores de percepción no son como ya comentamos variables explicativas sino que son más bien endógenas a las variables latentes por lo tanto la probabilidad de elección a estimar va finalmente a quedar dada por una expresión más compleja todavía en que estimamos hacemos una integral sobre todo el rango de variación de las variables latentes pero multiplicamos por la función densidad no solamente de las variables latentes sino que también la función densidad de la probabilidad de los indicadores y queda esta expresión de acá que créanme es en chileno nos hablamos de un corcho o sea es realmente compleja y requiere software bastante especializado para estimarla ahora afortunadamente hay hoy día al menos dos software gratis que permiten estimar estas cosas biogym que lo produjo el profesor Michel Biaglet de la Col Politécnique de Lausanne y otro que es incluso más eficiente en estos minutos en mi opinión que es Apolo que lo produjo el profesor Estefan Gess con y el paper está escrito con un ex alumno mío David Palma del año 2019 ahora el proceso es extremadamente complejo en el ejemplo de demanda potencial por usar bicicleta en que teníamos tres variables latentes hábito inseguridad y verde al modelar usando un logic ordinal para esta parte el proceso demoraba más de seis horas hasta convergir en un clúster de computadores bastante poderosos estamos hablando de realmente una cosa difícil de hacer aquí voy a dejar esta parte y voy a pero muy velozmente no sé Rosa Marina si me quedan todavía dos o tres minutos más o paro aquí sí, sí Joss puedes emplear un par de minutos más empezamos un poquito más tarde me pido disculpas porque me me esprayé demasiado al principio bien no, nada ya voy a hablar ahora muy cortito de fuente de datos y lo que más me interesa es hablarles de estimación con datos mixtos de preferencias reveladas y declaradas bueno las preferencias reveladas todas las conocemos son información sobre elecciones observadas que incluyen el conjunto de alternativas disponibles los atributos de nivel de servicio y los datos socioeconómicos correspondientes a una muestra de individuos las preferencias declaradas son respuestas típicamente más de una respuesta por individuo de una muestra de individuos frente a situaciones hipotéticas de elección en escenarios que han sido generados de acuerdo a un diseño experimental estos datos son particularmente útiles cuando uno quiere evaluar alternativas nuevas o no existentes o cuando algún atributo de interés no puede ser medido u observado en la práctica y finalmente tenemos y esto es menos corriente pero es muy importante datos de panel que son observaciones típicamente de tipo PR sobre individuos que son encuestados en varios momentos en el tiempo se pueden tener paneles largos y cortos por ejemplo un panel largo sería cada año o cada seis meses un panel corto sería en una semana donde los primeros están asociados clásicamente a estudios longitudinales en vez de que estudios de sección transversal como es la práctica más usual hay un paper muy bueno de Kierke Sigilo y este servidor del año 2017 en que hablamos de estos paneles cortos y largos y la mezcla de ambos en aplicaciones de PD nosotros tenemos que presentar a los encuestados un conjunto de escenarios hipotéticos de elección cada uno de ellos está compuesto por dos o más alternativas que están basadas en un conjunto de atributos y niveles de variación de los mismos que previamente han sido seleccionados para el análisis acá les recomiendo mucho leer este paper de COSAD en que hicimos una serie de estudios para demostrar cuánto aceptaba la gente desde el punto de vista de carga cognitiva en términos de número de atributos número de situaciones de elección número de alternativas etcétera cuando le ponían a uno un experimento de elección ahora para esto se requiere previamente haber diseñado el experimento y hasta los 90 se utilizaban los simples diseños ortogonales que provienen de la práctica tradicional en modelos lineales sin embargo su uso fue cuestionado porque la ortogonalidad no es una propiedad interesante en modelos de elección discreta que son muy no lineales por lo tanto el estado de la práctica hoy día consiste en utilizar lo que se llaman diseños eficientes típicamente basados en minimizar alguna medida asociada a la matriz de covarianza de los parámetros estimados por ejemplo el D-Error y ahí hay un paper extraordinario de Rose y Glimmer del año 2009 en la revista Transport Reviews este enfoque la gracia que tiene es que garantiza obtener parámetros significativos esto es con bajo error estándar utilizando muestras bastante pequeñas de hecho el tema del tamaño de la muestra desde el punto de vista de estimar el modelo pasa a ser prácticamente no existente la muestra puede ser muy chica el tamaño de la muestra sigue siendo más bien por representatividad que por necesidad de estimar un parámetro eficiente ahora requiere eso sí contar con lo que se llama valores a priori de los parámetros y a veces no hay porque a veces está uno estimando digamos variables que no existen todavía entonces en esa dificultad en el caso de variables no observables por ejemplo se puede resolver con una especie de enfoque bayesiano en el cual nosotros primero damos un prior muy malo que a lo mejor no tiene nada que ver pero igual lo usamos para generar un diseño con ese diseño estimamos un modelo de ese modelo sale un prior que es bastante mejor y esto lo podemos repetir un par de veces tres o cuatro veces hasta que haya convergencia y funciona muy bien pero la mayoría de los casos va a haber priors de alguna otra parte así que esto no es un problema importante y es muy bueno y además tiene la gracia que produce diseños que son bastante más sencillos a veces que los diseños ortocanales bien y termino con esta parte modelación con datos mixtos de PR y PD la mayor desventaja de una encuesta de preferencias declaradas es que uno nunca está seguro si acaso lo que la persona dice que va a hacer en la encuesta lo haría realmente en la realidad entonces en cambio las encuestas de PR pueden tener una serie de problemas como por ejemplo que uno los mide no tan bien o que hay problemas de correlación entre atributos que hay baja variabilidad etcétera pero es lo que la gente hace entonces uno quiere anclar en la realidad que son las PR esta información de las PD que puede ser muy interesante si es que la gente realmente la contestó con el corazón si yo contesté con el corazón que me gustaba la alternativa A sobre la B eso sirve yo puedo ahí encontrar una valoración sin embargo puede que después yo no elija la alternativa B porque tengo que llevar a mis hijos al colegio y no puedo hacerlo de esa manera entonces hay sesgos para predecir con PD pero no necesariamente para valorar con PD entonces la mayor diferencia entre ambos tipos de datos es la naturaleza de sus errores en el caso de PR los errores que hay son obviamente errores en las variables independientes yo medí mal o incorrectamente el tiempo de viaje el costo de viaje o no lo sé para las alternativas que yo no ocupé entonces realmente hay errores de ese tipo sin embargo en PD el error es más interesante el error está más bien en las variables dependientes yo no sé si acaso lo que digo que haría ahora lo haría realmente cuando llegue el momento que pase por ejemplo una nueva alternativa entonces el paradigma de datos mixtos se creó pensando que el objetivo de los analistas es construir modelos que permitan hacer predicciones adecuadas las PR pueden tener como dije recién deficiencias en términos de identificación y baja viabilidad y las PD son muy buenas para evaluar atributos pero son poco confiables en predicción entonces la idea es mezclar ambas fuentes de datos y el enfoque tradicional para estimar modelos mixtos de PRPD consideraba lo que se llamaba el nested logic trick que era una estructura artificial logica jerárquica pero esto sufría de dos importantes deficiencias en primer lugar consideraba el antiguo método que se usó en los años 90 que las elecciones de PD de un individuo determinado eran todas independientes lo cual obviamente no es cierto el mismo individuo y por otro lado se consideraba que las respuestas de PD de individuos que también habían respondido a la encuesta de PR que normalmente no todo el mundo está en esa categoría no todo el mundo contesta ambas encuestas eran independientes de sus elecciones de PR y esto también era una cosa mala que además le echaba un poco de agua al método de pivotear el dato de PD sobre el dato de PR que es una cosa muy importante de hacer entonces estos problemas se han podido solucionar afortunadamente utilizando modelos mixed logic el estado de la práctica para estimar y predecir con modelos mixtos de PR-PD se explica en forma bastante sencilla en el capítulo 8 de este libro de Artuzar y Vilumse y un ejemplo reciente en que volvemos a revisar todo esto para estimar la demanda del nuevo metro de Bogotá se discute en el paper que también les dejo la referencia de Guzmán y otros del año 2021 bien acá con eso terminé Rosa Marina acá hay una lista de referencias que son las que mencioné durante esta presentación para que las puedan mirar aquellas personas que estén interesadas en darle una vuelta más o entender mejor lo que yo dije y la verdad es que ahora quedo disponible para ustedes para preguntas muchas muchas gracias por la atención y les pido mil disculpas por haber pasado el tiempo muchas gracias Juan de Dios muy interesante como siempre no sé si tenemos alguna pregunta bueno hay un comentario en el chat de Magali Pastrana que comenta que si el profesor pudiera recomendar de su amplia bibliografía algún libro o libros para profesionales que se están iniciando en el tema de la modelación para poderlo aplicar en proyectos de transporte masivo de alta capacidad bueno a ver desgraciadamente mi recomendación es cercana yo la recomendaría de todas maneras modeling transporte porque el libro tiene la gracia enorme de que nosotros hicimos un esfuerzo bien grande en explicar estas cosas de la manera más sencilla posible o sea si ustedes miran un libro de econometría típico pareciera que las personas que lo escriben están tratando de mostrar que la cosa es tremendamente difícil y a uno le cuesta a mí por lo menos cuesta muchísimo de repente leer a William Green o a Daniel McFadden o a cualquiera de los tipos que escriben de estas cosas en econometría porque lo hacen realmente difícil usan notación compleja explican poco en cambio en ese libro modeling transport nosotros Luis Vilumsen y yo realmente hicimos un esfuerzo muy grande por ser lo más pedagógico posible yo creo que una de las razones por las cuales el libro es exitoso es precisamente por eso así que no tengo mucho problema en recomendarlo el otro libro que es bien bueno es un poco más difícil pero es muy bueno sobre todo si te quieres meter en ciertas cosas un poco más a fondo de estas que hablamos acá es el libro de Ken Train que también lo tengo por ahí referenciado gracias hace un comentario pregunta Francesc Robustet no sé si si prefieres Francesc abre el micro y lo haces tú directamente porque es un poco largo venga pues sí venga hola 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 Rosa Marina hola Juan de Dios ¿qué tal? pues mira bueno esto fantástico Juan de Dios yo me he hecho un lío entre ya al principio de todo y yo lo veo esto muy sofisticado muy complicado para aplicaciones en nuestras administraciones iberoamericanas incluida España obviamente se necesitan no solo expertos en el diseño de las encuestas en la toma de datos expertos en el diseño en la especificación y la calibración de los modelos que no tenemos en la administración a lo mejor hay alguno en la universidad pero ¿cuántas veces colaboramos la universidad con la administración? creo que contadas veces todo el mundo ¿no? en cambio para la evaluación o sea esto es correcto para conocer el comportamiento ¿no? de segmentos de mercado segmentos de demanda comportamiento correcto esto sería correcto para no sé estimar la demanda de un nuevo tranvía en una ciudad o una actuación pero para la evaluación que te he referido varias veces para el coste-beneficio no sería y teniendo en cuenta que queremos una perspectiva global incluso yo he oído a Sergio Jara Díaz decir que que bueno que para la evaluación distinguir entre valores del tiempo entre personas es políticamente incorrecto es decir que este segmento como es rico tiene más renta el valor del tiempo superior y este otro segmento para la simulación del comportamiento es correcto porque es lo que queremos se comportan así pero para la evaluación es políticamente incorrecto entonces la pregunta es ¿no sería más fácil que la administración el estado en el caso de un estado descentralizado administrativamente como España que tiene comunidades autónomas la comunidad autónoma cada año o cada cinco años fije un valor del tiempo para evaluar los proyectos de cualquier modo de transporte porque esto es independiente del modo en su región o en su país de la misma manera que fija una tasa de descuento el R este famoso que puede ser por ejemplo en Cataluña está fijado está escrito tres por ciento es muy baja comparado con otros países desarrollados ¿por qué es tan baja? porque si no fuera tan baja los proyectos ferroviarios nunca salen a cuenta nunca son socioeconómicamente factibles ¿no? de la misma manera que fija esta R esta tasa de actualización y señores para nuestra región para nuestro país es tanto cinco por ciento seis por ciento tres por ciento fijamos que nuestro valor del tiempo es tanto en euros en dólares por hora etcétera para evaluar ya digo que para simular el comportamiento al final tendremos que aplicar lo que tú dices perfecto gracias Fransex muy interesante tu pregunta te voy a responder de la siguiente manera primero estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que los valores esto que estaba hablando yo acá no es para hacer valoración social ya esto es para hacer más bien lo que llamabas tú predicciones etcétera y yo creo que realmente si las administraciones no tienen gente experta eso es muy buena noticia porque me tienen que llamar a mí o a gente como yo para que les ayude y acá en Chile fíjate que curiosamente sí nos contratan y tenemos una buena relación y logramos hacer cosas bastante interesantes ahora para la parte más importante de tu pregunta que era esto del valor del tiempo que sea fijo y no dependiente de las personas etcétera porque se producirían si no problemas de equidad bastante grandes efectivamente es así o sea en todos los países del mundo se trata de llegar a valores del tiempo que se recomiendan justamente como la práctica que debe ser utilizada España curiosamente creo que no los tiene pero por ejemplo sí lo tiene en Inglaterra Holanda incluso Francia etcétera y Chile por ejemplo como comenté al principio esta presentación lo está haciendo ahora estamos llamando a un tremendo proyecto que va a demorar como dos o dos años más o menos algo así en encontrar lo que llamamos nosotros valores del tiempo para evaluación social de proyectos y estos valores van a ser permitidos que varíen por modo que varíen por distancia y que varíen por propósito ¿ya? vale decir por ejemplo el valor del tiempo de trabajo puede ser distinto del valor del tiempo al trabajo o qué sé yo o el valor del tiempo de otras cosas el valor del tiempo para viajes muy cortos puede ser distinto que para viajes muy largos pero esas son las cosas que se van a permitir variar y esto estamos empezando va a haber una encuesta va a haber un estudio piloto ahora que va a durar un año y luego el próximo año va a haber un estudio que va a durar algo así como un año y medio que va a determinar justamente estos valores para todo Chile y se están contratando consultores ojalá internacionales que apoyen en base a lo que se ha hecho ya en Europa pero sí por supuesto yo estoy de acuerdo estos valores de alguna manera ayudan a encontrar el valor oficial del tiempo porque al final se basa igual de alguna manera en los valores subjetivos pero si tú usas los valores subjetivos tal cual tendrías que hacer solamente cosas para los ricos por lo tanto lo que tú tienes que hacer es calcularlos por ejemplo como algo una posibilidad sería calcularlos como porcentaje del ingreso en cuyo caso ahí mejora un poco la cosa y bueno Sergio ha hecho mucho trabajo en ese sentido también perfecto muchas gracias Francesco y Juan de Dios alguna otra pregunta alguien quiere hacer algún comentario o pregunta bueno pues yo si me permite Juan de Dios voy a hacer un comentario una pregunta en los modelos donde introducimos las variables latentes los modelos con esas ecuaciones estructurales como comentabas son variables que son difíciles de recoger y que uno aproxima por otras variables explicativas pero no he visto en ningún estudio que se haga referencia a como el comportamiento pasado incide en esos comportamientos es decir el efecto inercia ese que ponemos siempre en algunas cuestiones no está en esto y a veces uno sus percepciones y sus comportamientos vienen heredados del pasado y no sé si eso se ha hecho algo en la literatura reciente o como lo ves tú si es una pregunta muy interesante no lo he visto en el tema de variables latentes no he visto la influencia del hábito o de la inercia pero eso yo mira cuando cuando empecé a preparar tu charla Rosa Marina esta charla pensé incluir alguna modelación con datos de panel y meter inercia y hábito etcétera pero la verdad es que no me daba ya como tú viste no me alcanzó el tiempo ni siquiera para lo que yo quería porque hay ahí ese es un tema también que está que es muy interesante o sea en el trabajo con Margaret Gutiérrez y Ricardo Urtubia en que explicamos digamos el potencial uso de bicicleta en viajes que hoy día no se hacen en bicicleta dependiendo por ejemplo de la distancia que se yo descubrimos que el hábito vale decir cuán habituada estaba la persona a usar su modo actual era una de las cosas más fuertes en terminar con que a lo mejor no se cambiaba a bicicleta aunque hubiera un shock cuando nosotros tuvimos en Chile la implementación de un sistema de transporte público totalmente distinto en Santiago no en Chile que se llamaba Transantiago eso se hizo con una especie de shock de un día para otro se cambió todo y además se hizo muy mal desgraciadamente o sea ese día para otro que eran la mitad de las vacaciones de verano fue un caos porque se desgraciadamente se hizo mal y hubo un problema que más bien se mantuvo casi como una idea de que el sistema nuevo era malo aunque es realmente mucho mejor por mucho tiempo y yo ahí tuve la suerte de se me ocurrió así como en último minuto cuando ya faltaban tres meses para que se implementara el sistema dije yo esto hay que estudiarlo entonces tomé una muestra de como 500 personas antes del sistema una semana después de que entró en operación seis meses después y un año después y tengo un panel de datos que se llama el panel de Santiago con el cual trabajó una ex alumna mía que se llama Francisca Llanes en que encontró unos modelos súper interesantes que tienen que ver con justamente el hábito y además cómo afecta el shock o sea un cambio radical este hábito o sea cuando uno tiene hábito y no pasa nada sigue funcionando de una cierta manera si el shock lo hace a uno repensar todo lo que está pasando puede que cambie muy radicalmente la forma de cómo uno actúa por ejemplo ahora la pandemia y también nosotros en Chile hemos tenido este famoso estallido social eso ha hecho que mucha gente se cuestione lo que estaba haciendo antes y hemos descubierto también que están pasando cosas muy distintas en el sentido de elegir modo de transporte ahora tras los efectos de esta cosa entonces realmente en términos de actitudes y percepciones no he visto trabajo que trate de unir inercia o hábito con eso pero sí hay gente que ha trabajado en hábito e inercia independiente de actitud y percepciones considerando el hábito como una especie de variable latente perfecto muchas gracias pues no sé si hay alguna pregunta más o alguien quiere hacer algún comentario pues si no es así nada despedirte Juan de Dios dándote las gracias de nuevo y esperando tener futuras colaboraciones ojalá presenciales porque siempre siempre es más grato bueno por lo menos para nosotros acogerte aquí en Tenerife y pasar unos días y aprovechar para para investigación ocio y de todo un poco ¿no? entonces pues nada muchas gracias y gracias a todos por haber asistido muchas gracias a todos por estar presentes y les pido disculpas por lo apurado que fue el final culpa mía nada más calculé mal mi tiempo yo pensé que alcanzaba hacerlo con más soltura pero me entusiasmé un poquito al principio y bueno así es la vida estuvo perfecto José bueno muchísimas gracias y saludos a todos gracias gracias